El sonido del cielo Puedo oír el sonido del cielo Puedo oír, lo podemos oír Hay cielos abiertos en este lugar Esta ciudad, en este país Hay en mi presión y bró Pero no presentaré El sonido del cielo abierto O podemos oír Puedo oír El sonido del cielo Del cielo abierto Puedo oír Y se está escuchando un estruendo De cómo se ruinen los cielos Su espíritu Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo Como se ruinen los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Santo, Santo Dios Oblipotente Oblipotente Sobre Santo Rey La tierra responde Santo Santo Dios Oblipotente Sobre Es Amor La tierra responde Eres algo majestuoso Ante Amor 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 Alegría, su rey, sobre la adoración de los hijos de Dios Andaré Se está escuchando mi suelo Cómo se rompen los pies Su espíritu descendía Empoderando Y empoderando su cuerpo Se está escuchando mi suelo Cómo se rompen los pies Su espíritu descendía Empoderando su cuerpo Sancto, Sancto Dios Omnipotente, sobre la adoración Omnipotente, sobre la adoración Hermanos, meta su cuerpo, danse para el Rey Su presencia está aquí Levante sus manos, quiero ver ahí arriba Así, así, así Suéltima adoración nueva Suéltima adoración nueva, fresca nueva Abril y brosa de Santo, desde el Santo, al Rey de gloria, cantamos, cantamos, aleluya. Santo, Santo, desde el Santo, al Rey de gloria. Cantamos, cantamos, aleluya. Santo, desde el Santo, al Rey de gloria, cantamos, cantamos, aleluya. Santo, Santo, Dios. Omnipotente, sobre la gloria, la tierra responde. Santo, Santo, Dios. Omnipotente, sobre la gloria, la tierra responde. Eres Santo, Eres Santo, Eres Santo. Santo, Santo, Dios. Omnipotente, sobre la gloria, la tierra responde. Santo, canta. Santo, Santo, Dios. Que sube. Dime. Omnipotente, sobre la gloria, la tierra responde. Omnipotente, sobre la gloria, la tierra responde. Omnipotente, sobre la gloria, la tierra responde. O que nos vemos em nosso canal. Sua presença aqui é muito importante para nós. Queremos saber, de qual cidade ou país você está nos assistindo. Com muita gratidão queremos interceder por você. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e toda a sua família. E creia no que a palavra diz em Mateus 7. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Deus abençoe o seu dia, e tudo o que você fizer hoje. Te espero no próximo vídeo. Não perca essa oportunidade. Alcance pessoas do Brasil e do mundo. Divulgue o seu clipe no Christian Sonic. Me chama no zap, 61998773063. Por que eles Tão aí, Deus eu verão? Por que eles Tão aí, Deus eu verão? Porque eles foi, Deus eu verão. Tu una banda siempre Y su misericordia Tu una banda siempre Su misericordia, dura para siempre Su misericordia, dura para siempre Su misericordia, dura para siempre Feliz Disfruta su presente en esta mañana Adórale con un corazón agradecido